El libro Perspectivas sobre la creatividad en educación es el nuevo título que editó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como parte de una obra que busca reflexionar sobre el concepto de creatividad, su importancia y sus mecanismos para resolver problemas desde distintos enfoques, coincidieron sus presentadores en el auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación. El libro expresa los enfoques de la creatividad vistos desde la óptica de la física y las energías alternas, artísticas como el teatro con jóvenes y los procesos creativos de escritores, los métodos de los mismos profesores para impartir una clase más participativa y que despierten los estudiantes el interés por el conocimiento.